Sánchez, yo creo que este año no va a pasar. Y no va a pasar porque el resultado que le convenía a Pedro Sánchez en estas elecciones hubiera sido un resultado donde Junts hubiera ganado y hubiera, pues de alguna forma, mantenido tranquilamente sus pactos. Pero ahora, ¿cómo vende Sánchez un resultado donde su chiquillo a ganar las elecciones tiene que presentar candidatura? Y además tiene todas las opciones, gobernar con un tripartito o incluso llegar a estar en un acuerdo con constitucionalistas, algo que a lo mejor no pasa, pero tiene todas las opciones. Pero ojo, que lo vamos diciendo. Portsmouth ha dicho que va a hacer un gobierno con la izquierda. La izquierda de momento ha dicho que no, que se va a la oposición. A ver qué gobierno puede hacer Puigdemont. Pero Puigdemont quiere la presidencia. Y Sánchez no se la puede dar. Sánchez no le puede dar la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Y ya lo ha dicho, o presidencia o me voy. Pero Puigdemont es de los que se va matando directamente, amigos. Porque esto es el peor resultado que ha podido tener Pedro Sánchez. Y es increíble. Su traición hace que los mejores resultados, entre comillas, que podrían haber obtenido los constitucionalistas, teniendo en cuenta, ya lo sé, el Partido Socialista como animal de compañía o como pulpo animal de compañía, que ahora mismo más bien es un partido nacionalista que constitucionalista, pero si ahora mismo el Partido Socialista de Cataluña fuera un partido constitucionalista, hubiera sido un golpe mortal contra los nacionalistas. Pero la traición de Sánchez llega a tal extremo y llega de tal forma que ahora mismo, él mismo, se ha enredado en una telaraña. En una telaraña brutal. Porque, lógicamente, Puigdemont dice que no va a ser líder de la oposición. Y tras el resultado, no tiene sentido para Puigdemont, no tiene ningún sentido pedirle un referéndum. ¿Qué sentido tiene para Puigdemont si no es presidente de la Generalidad? Pues ya Sánchez le ha aprobado la amnistía. Es verdad que se va a impugnar Europa. Pero, ¿qué puede sacar Puigdemont de Sánchez si no tiene la Generalidad? Y la Generalidad está en manos de Pedro Sánchez. O una de dos. O vende la Generalidad a Puigdemont y Esquerra y mantiene los pactos. Con lo cual, vamos a ver lo que pasa con el Partido Socialista Catalán. Que hay que recordar que no es un partido que dependa del Partido Socialista Obrero Español. Es un partido independiente. Eso hay que recordarlo, por activa y por pasiva. Si el Partido Socialista Catalán hace el Frente Popular, usted se queda fuera Junts. Si el Partido Socialista pudiera llegar a un acuerdo con los partidos constitucionalistas, pues directamente también queda fuera Junts. y Esquerra. En definitiva, quien está soportando este gobierno se quedaría directamente fuera del gobierno de Generalidad. ¿Y qué es lo que pasaría? Que a Puigdemont solo le quedaría una opción. Y es fulminar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Esa es la única opción. Nuevas elecciones, fulminar a Pedro Sánchez de la Moncloa y a empezar de nuevo el juego. Porque, claro, viendo los resultados y viendo las encuestas, ¿sacará la derecha mayoría a su luta? Pepe y vos que están a guantazos. Bueno, lo sabemos, amigos. Pero, mientras tanto, a Pedro Sánchez también le siguen apretando las tuercas por el caso Begoña. Ojo que las amenazas a abogados le está saliendo también como el efecto bumeral. Siete despachos de abogados tenían miedo a coger el caso Begoña Gómez por las supuestas inspecciones de Hacienda y amenazas que vinieran desde Moncloa. Y ahora mismo hay ya 15 despachos que se ofrecen a acusar a Begoña Gómez, amigos, a acusar a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción y de tráfico de influencias. Lo de Begoña Gómez está tomando un cariz cada vez peor para Sánchez. Lo del bulo ya no cuela. El juez peinado se lo está tomando en serio y para eso ha pedido ya fianzas a las acusaciones. 10.000 euros. Porque quiere investigar. Le ha dado la investigación a la OCO. Ya ha dicho a los causadores que ponga dinero. Y mientras tanto, como hemos dicho, la farisea fiscalía reclamando ante la audiencia provincial para intentar tapar un presunto caso de corrupción de la mujer del predador Sánchez. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad no es escuchar televisión española. No, no, no. Ni la sexta, que tampoco. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.